Música Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Me hace querer Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Llegaría hasta donde estés 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 Llegaría hasta donde estés